¡Hola gente linda de internet! Hoy les traigo un tutorial de maquillaje Sí, después de mucho tiempo otra vez estoy haciendo los tutoriales ¡Woo! He visto que últimamente ha estado en tendencia Esto de los labiales metalizados y los maquillajes metálicos Decidí hacer un look Con colores metálicos Donde el brillo sea como el enfoque principal de la cara Así que si les gusta como quedó este look Y quieren aprender a hacerlo Quédense y vean el video Yo ya me apliqué la base del maquillaje Y lo primero que les voy a mostrar a hacer son los ojos Vamos a comenzar con un primer de sombras Para que las sombras pigmenten muy muy bien Y duren todo el día Ahora voy a ir con esta paleta de Too Faced Que es mi favorita de todas las que tengo Y voy a usar este color café claro Para definir toda la cuenca del ojo Y lo estoy aplicando y difuminando con una blending brush angular Ahora voy a aplicar esta sombra violeta satinada En toda la cuenca Y también la voy a extender un poquito hacia el párpado móvil Esta sombra es morada Pero como ven tiene como brillitos Tiene como glitter Entonces va a quedar súper bien y súper brillante Ahora vamos a ir con una sombra plateada Y la voy a aplicar en todo el párpado móvil Y la voy a extender un poquito hacia la cuenca Recuerda que tienes que difuminar todo muy bien Para que el maquillaje se vea bien Ahora voy a ir con mis cejas Y para esto voy a utilizar el Eyebrow Kit de ELF Y las voy a definir un poquito Yo sé que se usan muchísimo las cejas súper definidas Pero yo no las defino tanto Porque no me termina de gustar esa tendencia Así que simplemente les doy un poquito de forma Y ya, no hago más nada Ahora voy a usar este concealer debajo de mis ojeras Y lo apliqué después del maquillaje de ojos Para poder tapar cualquier tipo de residuo de sombra oscura Que haya podido caer en mi cara Ahora voy a utilizar un eyeliner líquido Para hacerme el cat eye Entendré grabar esto muy bien Pero la verdad no pude Porque cada rato me he cambiado de posición Créanme, esto tarda mucho tiempo Pero simplemente tómate el tiempo necesario Para que te quede perfecto Esto es lo que va a hacer que el maquillaje resalte Ahora voy a utilizar este iluminador satinado En el lagrimal de mis ojos Y lo voy a difuminar con una blending brush Y voy a utilizar este que es mate En todo el arco de la ceja Ahora voy a utilizar el white eye jumbo pencil de NYX Para hacerme la línea del agua Esto va a dar la ilusión de que mi ojo es un poquito más grande Y voy a volver a usar esta sombra satinada Como iluminador para el resto de mi cara Aplico un poco en la nariz Y en la parte de los pómulos Y lo difumino Para los labios voy a utilizar una mezcla de varios labiales Voy a utilizar uno rosa pálido Y uno negro de Absolute New York Y como labial metálico voy a estar utilizando Este de Covergirl Que fue una edición especial de The Force Awakens Cuando salió Voy a aplicar primero el que es color rosa pálido Y lo voy a mezclar después con el negro Para darle como un efecto gris Voy a utilizar también un pincel Para definirlo un poquito mejor Y por encima voy a aplicar el de Star Wars Y va a quedar como este efecto color grafito Es súper súper lindo Me encanta este color Y como máscara voy a estar utilizando La Birth on Sex de Too Faced Que es mi máscara favorita de pestañas Créanme Esta hace la diferencia Te alarga las pestañas demasiado Y ya tenemos listo el maquillaje Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si intentan recrear este look para Halloween O para cualquier ocasión especial En realidad ni siquiera es un look de Halloween Es un look de noche Aunque lo podrían usar de día Yo lo usaría de día No olviden pasarme una fotografía Por mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter o Snapchat Se las voy a dejar por acá Acá Siempre las dejo acá Siempre todos los videos Y si les gustó el video No olviden compartirlo Para que más personas lo vean Y también dejarme un like Porque eso lo agradecería muchísimo Muchísimo, 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 muchísimo Gracias por ver mis videos Los quiero muchísimo Adiós Rock Daddy